hola hola seguidores de notifarándula bienvenidos a tu canal preferido atención a esta noticia carolina cruz le respondió a los críticos que la criticaron por cómo luce en la última etapa de su embarazo qué tanto le dijeron a la presentadora acá te contamos todos los detalles la famosa presentadora carolina cruz en los últimos meses se ha caracterizado en sus redes sociales por contar cada detalle de su segundo embarazo y no ha ocultado su emoción por convertirse en madre a sus 41 años dentro de esos detalles en su última publicación de instagram la presentadora se desahogó con sus seguidores y contó una anécdota que vivió por su aspecto en la última etapa de su embarazo carolina empezó detallando que recibió un agresivo comentario por parte de una de sus seguidoras que la criticó por el peso que ha ganado gracias a su embarazo decidí subir este cambio hoy después de leer un mensaje directo donde una mamá de dos hijos me decía que estaba muy gorda como casi 20 kilos encima y mi embarazo ha sido de quedarme muy quieta además de creída e insoportable escribió en la fotografía la presentadora hizo una comparación de su aspecto actual como lucía hace un año explicando que antes de su embarazo realizaba con frecuencia actividad física y conservaba una figura bastante atlética nunca había estado tan flaca y tan rayada de hacer ejercicio y estar muy disciplinada como el año pasado pero también nunca había estado tan feliz como hoy al poder disfrutar mi embarazo y lograr lo que siempre soñé dijo la presentadora en medio del extenso mensaje que acompañó la publicación Cruz aprovechó el alcance en redes sociales para enviar un mensaje de respecto a la opinión sobre la apariencia de los demás nunca me quejo y trato de no juzgar la vida de los demás que no tengo ni idea de la batalla que cada uno lleva dentro concluyó resaltando sentirse orgullosa de los cambios que ha tenido por su embarazo por otro lado la presentadora comportó en sus redes sociales el feliz momento mostrando la decoración que tuvo su hogar para festejar la llegada de su segundo hijo salvador una de las más contentas con esto fue la compañera de trabajo día a día Carolina Soto le mostró en sus redes sociales cómo fue la reunión virtual que hicieron para esta conmemoración también en la celebración virtual estuvo presente Catalina Gómez presentadora del programa y quien comparte este concepto con Soto y Cruz además participaron en la videollamada familiares amigos y otros compañeros de la presentadora aunque por temas de bioseguridad el baby shower no pudo ser presencial la tulueña se vio muy contenta y emocionada en los videos compartidos en redes igualmente Carolina Cruz agradeció a sus seguidores por estar pendientes de ella durante este embarazo para recordar que Salvador es el segundo hijo de la presentadora tiene fruto de su matrimonio con el actor Lincoln Palomeque déjame saber todos sus comentarios con respecto a estas críticas que ha recibido en redes nuestra presentadora Carolina Cruz ¿estás de acuerdo? suscríbete ya mismo a mi canal solo dándole clic a la campana para que todos los días recibas la mejor información de la farándula colombiana comparte esta noticia y dale clic